Amigos, la situación es grave y compleja en la isla de Puerto Rico. La entrada del huracán Fiola ha puesto a la isla en una situación bastante difícil. Estas imágenes que ustedes van a ver son las primeras que hemos recibido de los primeros azotes que recibe la isla. Varios videos cortos de colaboradores podrán apreciar y verán la magnitud que tienen los daños que están haciendo, los vientos y las serias, intensas lluvias que están sucediendo en estos momentos. Esperemos que no existan afectaciones humanas y que la reposición de los daños sea lo más breve posible. Estaremos informando con más documentales de este tipo para que vean la situación que está pasando la isla. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Covair de Bayamón. La ciudad de Bayamón. Y cómo cada vez se, ¿verdad? Se empeora un poquito más en las condiciones. Al momento no tenemos luz específicamente en esta área. Por eso ven el ruido de las plantas prendidas. No hay luz. Eh. Obviamente, pues estamos aquí pues sin el sistema de luz tranquilos en la casa en algún momento, ¿verdad? Esperemos que llegue la luz. Al momento no hay. Estamos en área residencial, la parte de atrás montañosa, y bueno seguimos muy importante muy importante